Hola a todos, en esta lección lo que voy a hacer es resolver los problemas de la práctica 3 que versan sobre el modelo de Gerserolink y el modelo estándar de comercio. Bueno, ejercicio número 1, supongo que lo tenéis ahí, nos dan unos datos que son los requerimientos unitarios tanto de capital como de trabajo para producerte la alimentos, los tenéis ahí, 2, 2, 3 y 1 y nos dan las cantidades máximas disponibles en este país de trabajo que son 2.000 y de capital que son 3.000. La primera pregunta es, ¿cuál es el intervalo de precio de la tela para que la economía produzca tanto tela como alimentos? Y ¿qué bien se produce si el precio relativo está fuera de ese intervalo? Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es dibujar la frontera de posibilidades de producción para este caso, para este país. Eje vertical, eje horizontal, en el eje vertical ponemos la cantidad de alimentos, en el eje horizontal ponemos la cantidad de tela y tenemos que dibujar las dos restricciones, tenemos dos restricciones, la de capital y la de trabajo. A diferencia del modelo de Ricardo, en el modelo de Gerserolín, en el modelo de Gerserolín se utilizan dos factores productivos. En este ejemplo es capital y trabajo. Bueno, pues tenemos que dibujar las dos restricciones para poder hallar la frontera de posibilidades de producción. Muy bien, ¿cuál es la restricción del trabajo? Bueno, pues es una recta y lo que está recta aquí nos dice es que nuestra cantidad total de trabajo debe ser igual a la utilización de ese trabajo. Muy bien, bueno, pues esto que tienes aquí, la primera parte de la ecuación es la cantidad de trabajo que utilizamos para producir alimentos. Pues muy bien, ¿y dónde sale esto? Pues son las cantidades de alimentos, digamos los kilos de alimentos o las calorías de alimentos multiplicado por cuánto trabajo necesitamos para producir una unidad de alimentos, sean kilos, calorías o lo que quieras. Muy bien, entonces este primer término de la ecuación es la cantidad de trabajo utilizada para la producción de alimentos. El segundo componente de la ecuación, pues es la cantidad de trabajo utilizada para la producción de tela. Tenemos la cantidad de tela multiplicada por cuántas unidades de trabajo necesitamos para producir una unidad de tela, un metro cuadrado de tela, cuántos trabajadores o cuántas horas de trabajo para producir una unidad de tela. Muy bien, ¿qué hacemos? Pues simplemente ponemos los datos, dos mil, esto es uno, los requimientos unitarios de trabajo para producir tela es dos, y esto es una recta. Lo que tenemos que hacer ahora es dibujar esta recta en nuestros ejes. Bueno, lo mejor para dibujar esta recta es buscar los puntos de corte de esta recta con los dos ejes. Bueno, pues vamos a empezar, por ejemplo, con el punto de corte con el eje de las cantidades de alimentos. ¿Cómo lo hacemos? Realmente, esto significa que si ponemos todo el trabajo a producir alimentos y producimos cero tela, es decir, que nos estamos produciendo cero tela, como estoy marcando aquí con el puntero, lo que hacemos es, todos los trabajadores, ponernos a producir alimentos. Entonces, ¿cómo hallamos el punto de corte? Pues simplemente la cantidad de trabajo dividido por la cantidad de trabajo que necesitamos para producir una unidad. En este caso es dos mil dividido uno, dos mil. Bien, pues ya tenemos el primer punto de corte. Vamos a hallar el segundo punto de corte, el punto de corte con el eje de las cantidades de tela. Lo mismo, asumimos que no producimos alimentos, es decir, la cantidad de alimentos es cero, y las cantidades de tela máximas que podemos producir, pues simplemente dividiendo el número de trabajadores por el número de trabajadores necesario para producir un metro cuadrado de tela. Dos mil dividido dos, nos da que es mil. Muy bien, pues ya tenemos la restricción de trabajo, pero con esto no tenemos la fuente de posibilidades de producción, porque necesitamos introducir también la restricción del capital. ¿Cómo la introducimos? De la misma manera que hemos introducido la restricción del trabajo. La cantidad de capital debe ser igual a la cantidad de capital utilizada para producir alimentos más la cantidad de capital utilizada para producir tela. Bueno, de la misma manera que antes, lo que hacemos es multiplicar las cantidades de alimentos por cuánto capital necesitamos para producir una unidad de alimentos, una caloría, un kilo o lo que sea, y en este término de aquí lo que tenemos es, bueno, pues las cantidades de tela multiplicadas por los requerimientos unitarios de capital para producir una unidad de tela, un metro cuadrado o como se mida. Bueno, pues introducimos los datos en la ecuación, tres mil, que es lo que nos da, tres que es el AKA y dos que es el AKT. Muy bien. Esto de nuevo es una recta, buscamos los puntos de corte, ya sabemos cómo hacerlo, no lo voy a volver a repetir, y nos da que son mil quinientos y mil. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos dibujadas las dos restricciones. ¿Cómo tenemos la frontera de procesos de producción? Bueno, pues tenemos que ver a dónde podemos llegar. ¿Podemos llegar hasta un punto tal que aquí? Pues la respuesta es que no, y es que no porque nos falta capital. ¿Podemos llegar a un punto tal que aquí? Pues tampoco, porque sí que tenemos capital suficiente, pero no tenemos suficiente trabajo. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es encontrar cuál es el punto de intersección. En un segundo os voy a mostrar que la frontera de procesos de producción es esta línea quebrada que tenemos aquí. El punto de intersección va a ser el punto donde producen. Esto realmente el problema no nos lo pide, pero, o esta sección no nos lo pide, pero nos va a hacer falta después. Entonces, ¿cómo tenemos el punto de corte? Pues es resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Tenemos la restricción de trabajo, la de capital, esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, lo resolveis como vosotros queráis, y nos da que las cantidades de alimentos y de trabajo son 500 y 750, es decir, este punto de aquí, ¿vale? Ese punto de aquí es 500 y 750, muy bien. Las pendientes de los ángulos de estas dos rectas nos van a dar cuáles van a ser los costes de oportunidad para producir, ¿vale? ¿Cómo tenemos el ángulo de esta, o la tangente de este ángulo? Bueno, pues, como sabéis de vuestros cursos de, voy a decir EGB, pero ya soy muy mayor, de lo que hay ahora, supongo que secundaria, primaria, lo que sea, para obtener la tangente de este ángulo, se obtiene como, la pendiente es el cátedro opuesto, es decir, esta distancia, partido cátedro contiguo, que es esta distancia, y eso nos da que es dos tercios, ¿vale? ¿Cómo tenemos la pendiente del otro, de la otra restricción? Bueno, pues, lo mismo, cátedro opuesto, partido cátedro contiguo, y nos da que es dos, muy bien. Bueno, pues, este área verde es donde podemos producir, y efectivamente, esta línea que se quiebra en este punto, y sigue por la naranja, es nuestra frontera de posibilidades de producción. ¿Qué más? Muy bien. La pregunta nos dice, ¿entre qué intervalo de precios va a estar, tiene que estar, cuál es el intervalo para el precio, de tal manera que esta economía produzca los dos bienes? Bueno, pues, la respuesta es que el precio tiene que estar entre dos tercios y dos, ¿vale? ¿Por qué? Porque, ¿dónde producimos nos viene dado por dónde es tangente una curva de indiferencia, o la curva de indiferencia en esta economía? Si os fijáis, cualquier curva de indiferencia que sea tangente a este punto, tiene que tener por necesidad una pendiente que esté entre esta y esta, ¿vale? Voy a dibujar otra, esta, por ejemplo, tiene una pendiente mayor, sigue siendo tangente a este punto, y, efectivamente, esta tangente quizás sea más próxima a dos, y esta sea más próxima a dos tercios. Muy bien, pues entonces lo que tenemos que decir es que para producir los dos bienes tenemos que estar en un rango de precios entre dos y dos tercios, perdón, entre dos tercios y dos. Entonces, ¿qué ocurre? Y esto sería la contestación a la segunda parte de la pregunta, es ¿qué ocurriría si el precio relativo es mayor a dos tercios o, o sea, menor a dos tercios o mayor que dos? Bueno, pues, si el precio es muy bajo, es decir, es menor que dos tercios, esto implicaría que tenemos una curva de indiferencia, bueno, no es de indiferencia, es de producción, con una pendiente muy plana, una pendiente muy plana que es menor a dos tercios, y esto nos llevaría a que el punto óptimo estaría, en este caso, en mil minoridades de alimentos. Claro, esto nos está diciendo que solamente producimos alimentos, ¿vale? ¿Qué ocurre si, por el contrario, el precio relativo es mayor a dos? Es decir, tenemos una curva de indiferencia con mucha pendiente. Bueno, pues, en este caso, lo que estaríamos diciendo es que estaríamos produciendo solamente tela. En este caso, estarían también mil unidades de tela, ¿vale? O sea, lo que sea, mil metros cuadrados de tela. Muy bien. Ya tenemos, entonces, este primer apartado. Bueno, como veis, lo he complicado, os he dado todo el detalle, pero espero que esto os haya servido. Muy bien. El ejercicio B del mismo problema nos dice, suponga que el intervalo de precios es tal que se aplican los dos bienes, ¿vale? Nos dice que escriba el coste unitario de fabricar un metro de tela y una caloría de alimentos como una función del precio de una hora de máquina, es decir, el precio del capital, y una persona, W, que sería el salario, ¿no? En un mercado competitivo, esto es un recordatorio, esos costes serán iguales a los precios de la tela dividido, o sea, perdón, o de los alimentos. Determinad los precios de los factores R y W. Bueno, pues, lo tenemos aquí. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Cuál es el...? Estamos trabajando en competencia perfecta. Sabemos que en competencia perfecta el precio de ese igual coste de producción o coste marginal. Entonces, bueno, pues lo que hacemos es obtener cuál es el coste unitario de producir tanto una caloría de alimentos y un metro cuadrado de tela o un metro de tela o como sea, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver. ¿Cuál es el coste de producir una unidad de alimentos? Pues va a ser la cantidad de capital que necesitamos para producir una caloría de alimentos por el coste R, más que la parte laboral, más cuántos trabajadores o cuántas horas de trabajo necesitamos para producir una caloría de alimentos multiplicado por su precio, que es el salario, ¿vale? Entonces, con esta primera ecuación lo que tenemos es el coste, incluyendo coste de capital y coste laboral, coste del trabajo, para producir una caloría o una unidad de alimentos. Para la tela, lo mismo, lo explico, así tenemos el detalle. ¿Qué necesitamos? Capital de trabajo, ¿vale? ¿Cuánto nos cuesta el capital? Bueno, pues el coste de capital va a ser cuántas unidades de capital necesitamos para producir un metro de tela por el coste del capital, que es R, más, de nuevo, la parte laboral. ¿Cuántas unidades de trabajo necesito para producir un metro de tela multiplicado por el coste, que en este caso es el salario? Muy bien. Pues así, siempre tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Tenemos los datos de las As. Simplemente lo que hacemos en este segundo bloque es introducir esos datos y ahora lo que hay que hacer es despejar para R y para W, ¿vale? Esto es un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Aquí está desarrollado. No voy a dar el detalle. Lo tenéis aquí. Lo podéis hacer en casa. Supongo que es algo que todo el mundo sabe hacer. Y nos da el resultado, ¿vale? Este es el resultado que nos pide el problema. Muy bien. Nos dice determinar la especie de los factores. Esto es lo que nos pide el problema. La parte C nos pregunta, ¿cómo varían esos precios de los factores cuando aumenta el precio de la tela? ¿Quién gana y quién pierde? ¿Por qué? Bla, bla, bla. Bueno, pues el C es la explicación de estas dos ecuaciones. Muy bien. Observemos lo siguiente. Tenemos que el salario tiene una relación positiva con el precio de la tela y una relación negativa con el precio de los alimentos. Aquí va a tocar pasar a la transparencia de adelante y volver. La R, el precio del capital, pues depende positivamente del precio de los alimentos y negativamente del precio de la tela. Lo que estamos diciendo es que si aumentamos el precio de la tela, va a aumentar el salario. Y si aumentamos el precio de los alimentos, va a aumentar la renta del capital. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues a ver si lo tenemos aquí mejor. Muy bien. Aquí lo tenemos más detallado. Precio de la tela. Lo que tenemos que determinar es por qué ocurre lo que hemos dicho que ocurre en la transparencia anterior. Lo que tenemos aquí es lo que tenemos resumido aquí y lo que tenemos aquí. Se aumenta el precio de la tela, quiero producir más, por tanto tengo que contratar a más personas y por tanto tengo que pagar más salario y reduzco la renta del capital. ¿Pero esto por qué es? Esto es porque los alimentos son intensivos en capital y la tela es intensiva en trabajo. ¿Y eso cómo lo sé? Bueno, pues lo que tengo que hacer es dividir los requerimientos de capital sobre trabajo para la producción de alimentos y compararlo con lo mismo para la producción de tela. ¿Vale? O sea, observamos aquí lo que tenemos es la ratio de los requerimientos unitarios de capital para producir alimentos sobre los requerimientos unitarios de trabajo. Nos da que estos tres. Y para el caso de la tela nos da que es uno. Bueno, tres es mayor que uno. Lo que nos está diciendo es que los alimentos son intensivos en capital y la tela, por tanto, es intensiva en trabajo. Muy bien. La tela intensiva en trabajo, ¿vale? Es decir, yo aumento el precio de la tela y casualidades de la vida, lo que ocurre es que aumenta el precio del trabajo que es la W, que es el salario. Bueno, claro, esto es el efecto Storpe-Samuelson, que lo tenéis en las transparencias de la teoría. Porque lo que dice es que si aumentamos el precio de un bien, entonces la remuneración o el precio del factor que es intensivo en la producción de ese bien va a aumentar, mientras que el precio del otro factor va a disminuir. Eso es exactamente lo que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, esta relación que tenemos aquí es el efecto Storpe-Samuelson, que lo tenéis en una de las transparencias ahora mismo, no recuerdo en cuál. ¿Vale? Bueno, pues esa sería la respuesta al 1C. 1C. Muy bien. Creo que más o menos está clara. ¿Una pregunta? Vale. Ejercicio D. Nos dice, supongo ahora que la oferta de horas máquina de la economía aumenta de 3.000 a 4.000 obtenga la nueva frontera de posibilidades de producción. Bueno, pues no es muy complicado, ¿vale? Antes teníamos 3.000, ahora tenemos 4.000. Esto es el resultado, ¿no? A ver. Bueno, no os preocupéis de esto. Vamos a ver. Tenemos la situación inicial. La frontera de posibilidades de producción la tenemos aquí, que era esta de aquí. Lo estoy marcando con el puntero. Tenemos la restricción del trabajo, que hemos dibujado antes. La restricción del capital, que hemos dibujado antes. Y esta era la cantidad que íbamos a producir, asumiendo que el precio relativo de la tela estuviese entre 2 tercios y 2. Ahora nos dice el problema. Hay un incremento del capital. Entonces, si yo tengo que dibujar la nueva frontera de posibilidades de producción, yo lo que tengo que ver es qué pasa con la restricción del capital. Bueno, lo tenéis aquí. Es muy sencillo. Yo tengo más capital ahora, me van a aumentar los puntos de corte en los dos ejes. Y esto hace, o esto representa, un desplazamiento paralelo hacia la derecha. Es decir, una expansión de la restricción del capital. Claro, ahora ya no tenemos 3.000, ahora tenemos 4.000. ¿Cómo tengo yo este punto de intersección? Bueno, pues simplemente resuelvo este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. En vez de utilizar 3.000 unidades de capital, utilizo 4.000. Bien, ¿y qué nos da? Nos da que voy a producir 1.000 unidades de alimentos y 500 unidades de capital. Muy bien, ¿y cuál es la frontera de posibilidades de producción? Pues la nueva frontera de posibilidades de producción es esta que se estoy marcando. Hasta aquí y luego de aquí, cambio. Vale. Muy bien. Ya hemos respondido al D. El E dice, ¿cuánta tele y alimentos producirá la economía tras ese aumento de la oferta del capital? Bueno, pues 1.500. Fijaros, lo que está ocurriendo aquí, que es la respuesta a la parte F, es cómo cambia la asignación, es lo siguiente. Nosotros aumentamos la cantidad de capital y lo que ocurre es que aumentamos la cantidad de alimentos, es decir, pasamos de 500 a 1.000, pero reducimos las cantidades de trabajo, de 750 a 500. Curioso. Aumentamos el capital. Hemos dicho antes, a ver, los alimentos son intensivos en capital y la tela es intensiva en trabajo. Bueno, esto es el efecto Riepzynski, que es el que el efecto Riepzynski, que no sé pronunciarlo, tampoco es escribirlo, lo tenéis aquí. Lo que dice es que si nosotros aumentamos la dotación de uno de los factores, lo que vamos a observar es que el país va a producir más del bien que utiliza ese factor de forma intensiva y menos del otro, del otro bien, ¿vale? De nuevo, los alimentos son intensivos en capital, es algo que hemos obtenido aquí. Entonces producimos más alimentos, pero reducimos la cantidad de tela, ¿vale? Muy bien, voy a hacer un stop y... bueno, no, podemos continuar. Muy bien. Ejercicio 2. Espero que haya quedado claro el ejercicio 1, si no, ya sabéis que me podéis contactar. Nos dice, en Estados Unidos, donde la tierra es barata, la ratio de tierra con relación al trabajo utilizado en la ganadería es mayor que la utilizada para el cultivo de trigo. Pero en países más densamente poblados, donde la tierra es cara y el trabajo más barato, es común tener vacas utilizando menos tierra y más trabajo, del que utilizan los estadounidenses para cultivar trigo. ¿Podemos seguir afirmando que la ganadería es intensiva en tierra comparada con el cultivo de trigo? ¿Por qué o por qué no? Bueno, lo tenías aquí. Una respuesta corta es, pues decir, que el modelo teórico lo que asume es que las intensidades, perdón, las abundancias relativas y las intensidades relativas, mejor dicho, las intensidades relativas son las mismas en todos los países, ¿vale? Y esto se debe a que tenemos la misma tecnología en todos los países. Con el modelo de Ricardo, que estudiamos en el tema 2, lo que decíamos era que los países eran distintos en el hecho de que tenían tecnologías distintas. Y eso les hacía más productivos en la producción del bien que en la producción del otro. El modelo de Gerseroli lo que dice es que los países tienen la misma tecnología y la fuente de ventaja comparativa viene de la mano de la abundancia relativa de los factores. Bueno, modelo teórico. En la práctica, bueno, pues esto se puede dar en la práctica. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, pues puede ocurrir que hay una reversión de estas intensidades relativas porque los países en realidad tienen tecnologías distintas. ¿Y esto qué puede provocar? Pues puede provocar que, por lo que tenemos aquí, ¿no? Que en un país la ganadería sea intensiva en trabajo, mientras que en otro país la ganadería sea intensiva en tierra. ¿Vale? Eso puede ocurrir. Bueno, pues esa es un poco la respuesta. El ejercicio 3 es muy simple. En los países más pobres del mundo no pueden encontrar nada para exportar. No hay recursos que sean abundantes. Ciertamente no hay capital, no hay tierra. E incluso en las naciones pobres y pequeñas ni siquiera el trabajo es abundante. Coméntelo. Bueno, no tienen de nada, ¿no? Es un punto en el océano. Bueno, pues ese punto en el océano está o esta afirmación está teniendo en cuenta solamente la ventaja absoluta y no la relativa. Acordaros que el modelo de Ricardo hace referencia a la abundancia relativa. Es decir, que un país sea muy grande, por ejemplo Rusia, que tiene de todo a Mansalva, lo comparamos con un país pequeñito, por ejemplo Andorra, que decimos que Andorra no puede exportarle nada a Rusia, que van a comprar los andorranos y lo van a comprar toda Rusia. Bueno, pues el modelo no es eso lo que predice. Lo que hay que ver es la abundancia relativa. Es decir, hay que dividir los factores para ver cuán grande es la oferta de un factor con respecto al otro y compararlo con el otro país. Entonces, el error de esta afirmación es justamente que se está utilizando la ventaja absoluta y no la relativa. Aquí sí que ya voy a hacer un stop. Yo creo que tenemos bastante para un vídeo y enseguida continuaré con el siguiente.